Música Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, en este video voy a tratar un tema que es el ser feliz ¿Cómo ser feliz? Es difícil para nosotros como seres humanos siempre estar felices Porque a veces tenemos algunos problemas o situaciones en la vida Que nos ponemos mal, nos ponemos tristes, nos ponemos a llorar O quizá algún ser querido se nos va Y pues claro que se vale estar mal, claro que se vale llorar Y claro que vamos quizá a permanecer por un tiempo mal con nosotros Porque quizá es la persona que más queríamos Y se nos fue, no sé, nuestro papá, nuestra mamá, un amigo o un hermano Pero siempre hay que pasar como ese capítulo de nuestra vida Y aprender a superarlo Aprender de cierta manera a dejarlo ir Porque si no lo hacemos vamos a estar mal con nosotros mismos En muchas formas queremos ser felices Pero a veces creemos que el estar triste por una situación es normal Y que así va a seguir siempre Pero no es así Hay ocasiones que nosotros estamos mal y no queremos pedir ayuda No queremos pedir ayuda, no queremos platicarlo O simplemente consultar con un especialista Ya sea un psicólogo, un psiquiatra Y no estoy diciendo que estés loco y que lo necesitas Pero muchas veces nos quedamos con situaciones Y con sentimientos guardados que necesitamos sacarlos Que necesitamos liberarnos Necesitamos sentirnos en paz con nosotros mismos Y quizá no necesites a fuerzas un psicólogo Sino simplemente un amigo que te escuche Que le puedas decir cómo te sientas Que le digas me siento mal por este problema Y hice esto O situaciones que te van a ayudar a liberar tus sentimientos o tus problemas Y te vas a sentir mejor de muchas maneras Ese es un consejo que les doy Si se sienten mal y piensan que hay algo que los tiene agobiados Lo pueden hablar con sus papás, con sus amigos O incluso si creen que su problema es grave Necesitan de una ayuda especial Pues quizá un psicólogo les puede ayudar a sentirse mejor O a mejorar su vida Y no quiero decirles que un psicólogo, un psiquiatra, un amigo Les va a transformar su vida O les va a devolver eso que perdieron O va a cambiar la situación Porque no es así Sino simplemente te va a ayudar a ver las cosas de distinta manera Te va a ayudar a que pienses positivo A que dejes ir esas personas que ya no están contigo O esa situación que querías, que anhelabas Y ya no puede ser que lo dejes ir Y que puedas abrirte a un futuro O a un presente en el que estés viviendo Que puedas ser mejor como persona Y que te ayudes tú mismo a liberarlo A sentirte feliz contigo mismo Que no necesites nada para ser feliz Simplemente aprovechar, aprovechar la vida Y que no estés como pensando en esa situación ya Sino que aprendas a dejarlo ir Y sentirte bien contigo mismo Ese es otro consejo que les doy Y aparte también me gustaría que ustedes Aprendan a sonreírle a la vida Que no porque estén muy mal Por cualquier situación Se pongan mal Y claro que quizá En ese momento van a estar mal Y claro que también se vale Pero aprender a dejarlo Y a superar esa situación Y sentirse bien Sentir que pueden lograr cualquier cosa que se propongan Y pueden ser felices ante cualquier circunstancia Bueno eso sería todo por este video Espero que los consejos que les estoy aportando Les ayuden mucho en su vida cotidiana Y también espero que me sigan apoyando en el canal Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan Y si quieren seguir viendo estos videos de reflexiones Y si tienen algunas ideas o aportaciones También son bienvenidas Muchas gracias por todo Nos vemos en el siguiente video Bye Bye